Imagina que un día miraras el cielo nocturno y vieras a Marte o a Saturno, donde se supone que debería estar la luna. Seguramente, eso convertiría a nuestra Tierra en un mundo alienígena. Y no es solo por la nueva vista. ¿Cómo cambiaría la órbita de la Tierra si se sustituyera la luna? ¿Con qué planeta podríamos reemplazar nuestra luna de manera segura? ¿Y cuál sería el más desastroso? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si cada planeta reemplazara a nuestra luna. Podemos agradecer a la luna por nuestro clima predecible, las corrientes oceánicas y la circulación de importantes nutrientes. La luna también ayuda a estabilizar la inclinación de la Tierra. Si quitáramos la luna, la Tierra se tambalearía y causaría lo que solo puedo describir como cambio climático en esteroides. Pero, no solo dejaríamos que la luna se tomara un día libre y ya. Encontraríamos un reemplazo en otra parte de nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué pasaría si intercambiáramos nuestra luna con un planeta con 41 veces su tamaño? Antes de llegar a esa parte dramática, hablemos de Plutón. Plutón no se vería muy diferente a nuestra luna actual. Sin embargo, sería más pequeño. Y esto no sería bueno para la Tierra. Esto se debe a que la atracción gravitacional de Plutón sería más débil que la de la Luna. La Tierra comenzaría a tambalearse por todas partes, lo que causaría un cambio climático de grandes proporciones. Todo tipo de desastre es natural. La atracción gravitacional de la Luna es responsable de nuestras mareas oceánicas. Debido a que Plutón es más pequeño, estas mareas se volverían más débiles, por lo que grandes ecosistemas terminarían devastados. Bueno, ¿qué tal un planeta un poco más grande que nuestra luna? Mercurio se vería exactamente como nuestra luna con su superficie gris oscura y sus cráteres producidos por asteroides. Y es solo 1.5 veces su tamaño, por lo que su impacto en nuestros sistemas de mareas y el clima no sería tan desastroso. De todos los planetas de nuestro sistema solar, Mercurio sería el reemplazo más seguro de nuestra luna. Pero no puedo decir lo mismo de Marte. Tener al planeta rojo en nuestro cielo nocturno sería todo un espectáculo. Todo el óxido de hierro en su superficie brillaría. No más luz de luna blanca a través de tu ventana en las noches. En cambio, tendrías un baño de luz roja espeluznante. La fuerte atracción gravitacional de Marte haría que los tsunamis fueran menores, pero haría que las olas regulares fueran inmensas. Y debido a que Marte crearía fuerzas de marea mayores, la rotación de la Tierra se ralentizaría. Los días en la Tierra se harían más largos. Espero que todavía mantengamos esa semana laboral de 40 horas, porque una de 16 horas diarias no suena tan bien. Con Venus en nuestro cielo nocturno, es posible que nunca experimentemos la oscuridad. Venus es el planeta más brillante de nuestro sistema solar. Reflejaría un 60% más luz que la Luna. Al ser 3.5 veces más grande que la Luna, llevaría a la Tierra a un sistema binario. La Tierra y Venus rotarían entre sí. Sería hermoso y desastroso. Las simulaciones de un sistema binario generalmente terminan con planetas que chocan o se fusionan. Ahora, Neptuno y Urano son gigantes de hielo, similares en tamaño. Una gran parte de nuestro cielo estaría ocupado por un planeta azul verdoso. Urano simplemente apestaría. Debido a que tanto Urano como Neptuno tienen de 14 a 15 veces el tamaño de la Luna, el impacto en los sistemas de rotación y marea de la Tierra sería drástico. Las casas de playa tendrían que construirse en acantilados, lejos del alcance de las enormes olas. Ahora, ver a Saturno en el cielo nocturno es mi escenario favorito. Su color amarillo pálido y su sistema de anillos sería impresionante. Pero habría algunas complicaciones. Ya que Saturno es tan grande, la Tierra se convertiría rápidamente en su Luna. Y si la Tierra orbitara alrededor de él, simplemente no sería la Tierra que conocemos hoy en día. Finalmente, pasando a las grandes ligas, está Júpiter. Con 41 veces el tamaño de la Luna, ni siquiera podrías ver los polos norte y sur del gigante gaseoso. De manera similar al escenario con Saturno, la Tierra se convertiría en Luna de Júpiter. Pero sería algo peor. Por la gran masa de Júpiter, el lado de la Tierra, que está más cerca de este planeta, experimentaría una atracción gravitacional más fuerte que el lado opuesto. Esto distorsionaría la forma de la Tierra. Toda esta fuerza crearía erupciones volcánicas frecuentes y violentos terremotos. La atracción gravitacional de Júpiter desgarraría la Tierra. Así que, disfruta de la vista mientras dure. No es así como imaginé mi día. Me recordó aquella vez que hicimos chocar la Tierra con Urano. ¡Oh! Una historia apestosa, ¿no? Pero la guardaremos para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.